Cumbia Colombiana Yo conocí a una linda dama, me cautivó con su esplendor Yo conocí a una linda dama, me cautivó con su esplendor Se pasea por todo el mundo y es la reina de mi folclor Se pasea por todo el mundo y es la reina de mi folclor Cumbia, cumbia, cumbia tenía que ser Cumbia, cumbia, cumbia tenía que ser Bella, bella, Colombia la vio nacer Bella, bella, Colombia la vio nacer Bella, bella, Colombia la vio nacer Ella es la reina de mi folclor Como soberana brinda su amor Ella es la reina de mi folclor Como soberana brinda su amor Ya ella la conoce como la reina en el exterior Ya ella la conoce como la cumbia en el exterior Cumbia, cumbia, cumbia tenía que ser Cumbia, cumbia, cumbia tenía que ser Bella, bella, Colombia la vio nacer Bella, bella, Colombia la vio nacer Eh, 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 hey Música ¡Gracias!